Déjame gozar Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Oye linda maruca, yo me divierto como tú quieras Pero si soy azúcar, ¿por qué te cortas de esa manera? Si yo soy azúcar, mi llama cadera ¿Por qué tú te metes conmigo en la brujidera? Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Si bailo el sol montuno, ¿por qué me forman tanta querella? Es que no puede uno ni saborearlo mucho con ella Bailo el sol montuno porque soy estrella Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Ella que me conoce, sabe que bailo bien el tornillo Deja negra que goce como si fuera ya el marzanillo Ella me conoce porque soy un pillo Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte El panzanillo Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Si yo soy azúcar, niña majadera ¿Por qué tú te metes conmigo en la brujidera? Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte Ella que me conoce, sabe que soy un pillón Porque yo lo gozo, hay el manzanillo Déjame gozar con el cimarrón que se va pa'l monte ¿Por qué tú te metes conmigo en el cimarrón que se va pa'l monte ¿Por qué tú te metes conmigo en el cimarrón que se va pa'l monte ¿Por qué tú te metes conmigo en el cimarrón que se va pa'l monte? ¿Por qué tú te metes conmigo en el cimarrón que se va pa'l monte? ¿Por qué tú te metes conmigo en el cimarrón que se va pa'l monte? Cimarrón que se va pa'l monte 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 Gracias.